¡Hola amigos! ¿Cómo están? La clase del día de hoy es clase de Pravesha para principiantes, espero te guste, y lo que vamos a necesitar por ahí es un cinto, un cinto que tengas ahí en tu casa, está perfecto, si no tienes cinto a lo mejor con algún trapo largo, puede ser, o algo que tengas más o menos de este largo, ¿vale? Vamos a empezar el día de hoy sentados en postura cómoda, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a darnos la oportunidad de estar presente, de estar presente y consciente dejando a un lado cualquier pensamiento que pueda perturbarnos, cualquier sonido, igual sonido natural que haya en la casa, vamos a enfocar en nuestra inhalación, toda nuestra atención, vamos a llevar nuestra mano derecha hacia el corazón, mano izquierda hacia nuestro vientre, y vamos a tratar de sentir cómo se expande, y cómo también al exhalar se contrae el abdomen, inhala desde el abdomen, el pecho, exhala el pecho, el abdomen, muy bien, desde ahí vamos a activar Udhyana Vanda, vamos a meter el ombligo hacia adentro y hacia arriba, y vamos a tratar de que este sea como un candado y que toda nuestra respiración sea con la parte alta del pecho, inhala, exhala, sigue metiendo el abdomen, inhala, expande el pecho, exhala, exhala, sin prisa, inhala, exhala, observa cómo solo a través de la respiración encontramos un estado de calma, exhala, exhala, muy bien, juntamos palmas ahora a la altura del corazón, puedes escuchar o repetir junto conmigo, OM SAHA NA VAVATU, SAHA NA UPUNAKTUM, SAHA VIRYAN KARA VAVAHAY, TEYAS DINHA VATITAMAS TUMADITISHIA VAHAI, OM SHANTI SHANTI SHANTI, SHANTI HI, HARI IOM, OM SHANTI 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 SH Inhala, exhala, ve más atrás, inhala, exhala, inhala, muy bien, ahora vamos a llevar brazos arriba, inhala, exhala, volvemos a ir hacia atrás, separa tus escápulas, inhala, abre tu pecho, mirada arriba, exhala, ve hacia atrás de nuevo, inhala, exhala, muy bien, vamos ahora a girar sobre nuestro propio eje, es decir, no nos vamos hacia atrás, si estamos haciendo esto y nos cuesta trabajo mantener la columna vertebral recta, te aconsejo que pongas una almohada o un cojín fuerte abajo de tus isquiones, ok, de esta manera tenemos una higiene postural cuando giramos y hacemos una rotación, una torsión, vamos a abrir nuestro hombro derecho y vamos a girar lo más que se puede, inhala, mira hacia adelante, exhalamos, giramos ahora hacia el otro lado, inhala, mira hacia adelante y vamos ahora directo a cuatro puntos de apoyo, palmas, rodillas al piso, inhala, abre pecho, exhala, separa escápulas, inhala, abre pecho, exhala, separa escápulas, ahora nos quedamos aquí, quiero que nos quedemos separando nuestras escápulas, empuja tus manos súper fuerte y vamos a llevar nuestros metatarsos al piso, separamos rodillas, separamos rodillas, nos quedamos uno, dos, cadera arriba y atrás, ombligo adentro, relaja tu cuello, puedes realizar movimientos con tus piernas, flexionar, extender una y luego la otra, consciente de tu inhalación, consciente de tu exhalación. Muy bien, vamos a bajar lento, de nuevo rodillas al piso y vamos a recostarnos, pecho hasta el piso. Vamos a llevar huellitas digitales, inhalamos, subimos, exhalamos, bajamos, inhalamos, subimos y vamos a sostener aquí, vamos a tratar de proyectar el corazón al frente, sostenemos, puedes dejar toda la palma, si es bueno para ti, puedes llevar tus manos un poquito más hacia tu torso, uno, respira, dos, tres, inhala, cuatro y baja suavemente. Muy bien, vamos a llevar codos al piso, a la postura del esfinge, la postura del esfinge es como si quisieras llevar tus codos hacia atrás, como si quisieras empujar, vamos a hacer esa acción, mientras dejamos nuestros codos y vamos a abrir el pecho. De nuevo, cuido que los hombros no se elevan cerca de los oídos, siempre en yoga creamos espacio, abre tu pecho externo en adelante, cuello relajado, uno, respira, dos, inhala, tres, trata de empujar el pubis hacia el piso mientras abres clavículas, cuatro, abre más tus clavículas, pubis al piso, crea espacio en lumbares y bajamos lento. Frente al piso, despensa, muy bien, regresa suave, empuja tus palmas, inhalamos, sube torso, cadera arriba y atrás. Separa de nuevo tus escápulas, presiona fuerte de nuevo el piso, inhala, exhala, metatarsos al piso, isquiones a talones, vamos a quedarnos aquí y vamos a alargar nuestros brazos hacia adelante frente al piso. Siente cómo se alarga la parte de atrás de tus pies, uno, empuja con tus manos hacia atrás, dos, tres, y al mismo tiempo se alargan tus brazos. Respira, inhala, exhala, inhala, regresa, sigues empujando con tus manos separando tus escápulas. Inhalamos, abrimos brazo derecho, exhala, lleva tu hombro derecho por adelante, brazo izquierdo al cielo. Cuida que tu cadera esté neutral para que sea una torsión, brazo izquierdo al cielo. Inclusive tu mano izquierda, puedes llevarla por abajo de tu cadera derecha para elevar tu cadera derecha y que ésta no se caiga. Y regresas, empuja tu mano izquierda, lado contrario, inhala, brazo izquierdo, exhala, metes tu hombro izquierdo. Ahora alarga tu brazo derecho, tu mano derecha ahora puede agarrar tu cadera izquierda y elevarla, cuidando que ésta esté neutral. Y regresas, empuja tu mano, muy bien. Empuja tus palmas, metas pasos, cadera arriba y atrás, adho mukha shvanasana. Flexionamos piernas, caminamos hacia adelante, pie derecho, pie izquierdo. Exhalamos, bajamos torso, frente a piernas. Inhalamos, subimos brazos al cielo, exhalamos. Muy bien, ahora ya estamos de pie. La postura cuando estamos de pie es bien importante, que nuestras plantas de nuestros pies estén bien, bien apoyadas. Vamos a apoyarlas al ancho de cadera o a lo mejor en un poquito más amplio, si es bueno para ti. Ok. Vamos a llevar brazos arriba y atrás. Vamos a hacer un movimiento circular súper amplio. Abrazos arriba y atrás. Vamos a llevar brazos arriba y atrás. Ahora hacia el otro lado, brazos arriba y adelante. Vamos arriba y adelante. Ahora vamos a flexionar ambas piernas. Igual, brazos arriba y atrás. Como si estuviera, quisiera recoger algo o empujar algo. Atrás, cerca del piso. Atrás, atrás, atrás. Es muy probable que inclusive hasta no nos demos cuenta que tengamos mucho más movimiento en un brazo que en otro. Eso es normal. Ok. Inhalas, brazos arriba. Ahora de nuevo bajas, pero quieres llevar cerca del piso. Y hacia atrás, giras para abrir. Movimiento circular. Ok. Entonces, esto no debería de causar ningún dolor, pero si hay un poco de dolor es que se ha acumulado la tensión. Ahí justo en la parte alta de la espalda. Es normal también. Es normal sentir un poquito de dolor porque imagínate que los músculos de arriba están tensos. Ok. Inhalas, brazos arriba. Ahora vamos a calar solo el brazo derecho, brazo izquierdo, como si quisieras alcanzar algo de arriba. Ok. Brazo derecho me alargo. Brazo izquierdo me alargo. Y siente como se alarga y suelta esa tensión. A lo mejor esa tensión que está acumulada se empieza a deshacer. Brazo derecho, brazo izquierdo. Y suelta. Muy bien. Bien, hombros arriba y atrás, solo los hombros. Movimiento circular. Talones arriba. Abajo. Talones arriba. Abajo. Inhala, brazos arriba, talones arriba. Manos a la altura de tus hombros, bajas lento. Inhalas, brazos arriba, extiende tus piernas. Vuelves a bajar. Entonces, aquí es total atención para encontrar balance. Si te caes no pasa nada, es no, no, no. Ok. Trata de empujar tu metatarso y bajas en tu exhalación. Es plena tensión y conciencia de tus movimientos. Suéltale. Solo brazo derecho. Inhalas, te alargas. Exhala a tu costado. Entonces, alarga todo el costado. Derecho todo el costado. Y regresa. Brazo izquierdo. Y te alargas todo el costado izquierdo. Respira. Y suelta. Muy bien. Vamos ahora a agarrar el cinto. El amigo cinto, cada vez que nosotros agarramos un prop, pues el prop siempre nos da una enseñanza, un aprendizaje, ¿verdad? Entonces, vamos a alargar el cinto de esta manera. Los pulgares abajo, los índices arriba. Tiene una manera de agarrar. No lo agarramos con todo el puño. No con dos deditos, ¿no? Es abajo, pulgar y cierre. Entonces, cinto arriba. Entonces, es muy probable que batallemos al pasar. Dale un poco más de cuerda, más despacio. Ábrelo más, de manera que este sea un poquito más fácil. Cuando pasemos para adelante, cuando pasemos hacia atrás. Es fácil. Cinto adelante. Y cinto hacia atrás. Abre pecho. Cinto adelante. Flexiona ambas piernas. Vamos a sostener aquí. Separa tus escápulas. Uno. Empuja tus pies. Dos. Respira. Tres. Cuatro. Empuja tu cadera hacia atrás. Cinco. Inhalas. Brazos arriba. Cinto atrás. Ahora, vamos a dejar el cinto no abajo. ¿Ok? Ni arriba. Vamos a dejarlo justo. Trata de sentir más de verlo. ¿Ok? Es justo la altura de tus hombros. ¿Ok? Y vamos a hacer un guerrero. Uno. Deja tu pie derecho ahí. Izquierdo largo hacia atrás. Plantas. Bien. Y entonces siente como la parte alta de tu espalda se abre. Se abre en tus clavículas. Uno. Respira. Dos. Trata de mantener el pecho abierto. Tres. Cierra costillas al mismo tiempo. Cuatro. Eso. Cinto arriba. Exhala. Vas a agarrar el cinto. Ahora a la mitad. ¿Ok? Ahora nos lo vamos a pasar hacia atrás. Pero nos va a ayudar a hacer un esfuerzo. Quieres como romper el cinto. Lo quieres hacer hacia los lados. ¿Ok? Vamos a quedarnos ahí. Brazos arriba. Inhala. Torso adelante. Y nos quedamos. Uno. Planta bien ambos pies. Dos. Siente tu columna que está trabajando en quedarse. No está suelta. Tres. Alárgala. Cuatro. Cinco. Inhalas. Arriba de nuevo. Cierra tus costillas. Uno. Dos. Inhala. Tres. Y bajamos manos a la altura de los hombros. Giramos talón izquierdo. Y damos un paso para cerrar. Hacemos la misma secuencia al otro lado. Vamos a volver a abrir el amigo cinto. Pulgares abajo. Índices arriba. Cinto arriba. Exhalas atrás. Cinto arriba. Exhala. Adelante. Vamos a cuidar de nuevo que cuando vayamos atrás no hagamos esto. ¿Ok? Cierro costillas. Inhalo arriba. Porque desde ahí, desde Tadansana, empezamos a limpiar. Guerrero uno. No queremos el guerrero uno con la cadera, el sacro afuera. Sacro adentro, pero parte alta de la columna se está abriendo. ¿Ok? Muy fácil de entender. Entonces ahora, ya que hayamos comprendido esto, ahora pie izquierdo, pie derecho atrás. Pie izquierdo se queda. Inhala cinto arriba. Exhala y nos quedamos abriendo el pecho. Uno. Manos a la altura de tus hombros. Cierra costillas. Dos. Inhala. Observa cómo es tu respiración. Si ha cambiado cuando estás abriendo el pecho. Tres. Inhala. Exhala. Cuatro. Inhala. Exhalas. Respira una más. Inhala. Inhala cinto adelante. Exhala. Exhala. Lo ponemos en dos. Inhala cinto arriba. Y sigues haciendo ese esfuerzo por querer romperlo a los lados. Uno. Pasa peso a tus dos pies, sobre todo al de atrás. Dos. Inhala. Flexiona bien tu pierna izquierda. Baja. Tres. Alarga columna. Cuatro. Proyecta el esternón al frente. Inhala. Una más. Una más. Lenta la respiración. Inhala. Sube torso. Cierra costillas. Quédate. Brazos bien estiraditos arriba. Y giramos talón derecho para dar un paso hacia adelante. Ok. De nuevo. El cinto lo alargamos. Esta vez el cinto no lo queremos tan amplio. No queremos pasar fácil. Queremos que nos cueste un poquito más de trabajo. Entonces lo vas a agarrar un poquito más chiquito. De manera que no podamos pasarlo. Ok. Entonces lo que vamos a hacer es como un ocho. Vas a aplastar primero un hombro atrás y luego el otro. Es decir, me pongo de espaldas. Hombro derecho. Primero baja y luego baja izquierda. Entonces extiendes derecho. Arriba extiendes izquierda. ¿Vale? Como un ocho. Baja derecho. Baja izquierda. Sube derecho. Sube izquierda. De nuevo. Baja derecho. Izquierda. Sube. Izquierda. Lado contrario. Hombro izquierdo bajo. Baja derecho. Izquierdo arriba. Derecho. Respira. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala arriba. Exhala. Ahora vamos a quedarnos. ¿Ok? Bajamos hombro derecho. Y vamos a tratar de girar en rotación interna. Quieres que el hombro izquierdo se alargue. Quieres pensar en eso. En que el hombro izquierdo. La parte de todo el hombro. ¿Ok? Se abra. Cuido que el codo no esté apuntando hacia afuera. Trata de girarlo. Apuntar hacia el centro. ¿Ok? Que no hagamos esto. No se vea así. Sino arriba. ¿Ok? Y con la mano derecha vas a bajar. ¿A dónde? Donde se sienta bien ese estiramiento. Donde tú escuches tu cuerpo. Donde se sienta bien. Y vamos a pasar un poquito de peso con la cabeza hacia atrás. Para abrir un poco más. Uno. De nuevo no saques el sacro. Cierra costillas. Dos. Ok. Ahora ya entendido esto. Vamos para un guerrero. ¿Ok? Dejamos pie izquierdo porque tenemos el brazo izquierdo arriba. Pie derecho atrás. De nuevo dos pies súper estables. Cierra tus costillas. Baja tu cadera. Y pasa peso. Así como si estuvieras tomando el sol. Uno. Inhala. Dos. Siente cómo se estira la parte de tu hombro izquierdo. Tres. Cuatro. Cinco. Inhala. Regresas. Sueltas. De nuevo. Y cinto y la agarras en dos. Cinto arriba. Inhala. Hacia adelante. Ahora lo que vamos a hacer es pasar el peso. Quiero que gires tu talón derecho. Pases peso a tu pie izquierdo. Con tu pie derecho tal vez vas a dar un paso más. ¿Ok? O vas directo a un guerrero tres. Entonces toda la fuerza va en la columna. En la fuerza de tu pierna de apoyo. Y la pierna derecha también porque si no estaría abajo. Entonces eleva la y trata de crear una sola línea. Uno. Puedes semiflexionar tu pierna izquierda. Dos. Siente esa fuerza. Tres. Es muy normal que se esté jugando el tobillo. Cuatro. Se está fortaleciendo la articulación. Alarga tus brazos hacia adelante. Rodilla tu pecho. Lo hicimos muy bien. ¿Ok? Ahora vamos a hacer el otro lado. Entonces vamos a llevar brazo derecho arriba. Brazo izquierdo abajo. ¿Ok? Cuido que en el codo derecho no se vea hacia afuera. Giro para que apunta al cielo. Y vamos a recordar que quieres abrir el pecho. Cerrando costillas. A lo mejor, a lo mejor si eres muy flexible, tus manos pudieran acercarse o inclusive agarrarse. Y no necesitas el cinto. Date la oportunidad de experimentar. ¿Ok? Y vamos ahora a abrir el pecho cerrando costillas. Pie derecho se queda ahora. Pie izquierdo atrás. Paso peso. Cierro costillas. Y me quedo respirando. Uno. Dos. Inhala. Tres. Cuatro. Baja tu cadera. Cinco. Inhala. Regresas. Muy bien. Agarras el cinto en dos. Sigues con la flexión de la pierna derecha. Inhala. Brazos arriba. Acuérdate. Puedes dar un pequeño paso previo. Y luego vamos a un guerrero. Tres. Fuerza en tu columna. Uno. Brazos los extiendes. Dos. Empuja tu talón hacia atrás con el pie izquierdo. Tres. Brazos a un costado de oídos también que no se caigan. Cuatro. Alarga la columna. Rodilla tu pecho. Y bajas en samás. Muy bien. Lo hemos hecho muy bien. Ahora vamos a dejar por un ratito el cinto. Y vamos ahora a girar dos brazos en rotación interna. Ahora tratas de juntar palmas de tus manos. ¿Ok? Podemos quedarnos aquí. O tal vez puedes ir un poquito más profundo llevando tus palmas juntas. ¿Ok? Arriba. Arriba. No sé. A lo mejor para ti está bien abajo. O podemos ir un poquito más profundo. Dejamos pie derecho adelante. Pierna izquierda atrás. Vamos a pasar un poquito de peso. Inhalamos. Abrimos la vícula. Ahora vamos a ir con la espalda paralela al piso. De nuevo. Fuerza en tu espalda. Uno. Respira. Dos. Tres. Cuatro. Inhalas arriba. Sueltas. Brazos arriba. Inhala. Exhala. Ahora entrelazas manos atrás. Junta tus palmas. Abre clavículas. Y bajas ahora tu frente cerca de tu pierna derecha. Uno. Trata de seguir separando tus manos de tu cuerpo. Dos. Relaja el cuello donde llegues. Está bien el día de hoy. Tres. Inhala. Puedes semiflexionar la pierna derecha. Cuatro. O tratar de estigarla. Cinco. Para salir. Ahora flexiona la derecha. Inhalamos. Subimos el torso. Brazos arriba. Inhala. Exhala. Brazos en cruz. Inhala. Abre tu pecho. Exhalas. Samastitos. Lado contrario. Dejamos ahora pie izquierdo. Ok. Bueno. Primero vamos a de nuevo juntar nuestras palmas. Ok. Podemos quedarnos aquí y trabajar en abrir clavículas. Ok. Girando el sacro. O lleva un poquito. A lo mejor más palmas arriba. O a lo mejor hasta tus escápulas. ¿Quién sabe? Experimenta. Pie izquierdo. Cualquier opción está bien. Ok. Entonces abrimos clavículas. Abre tu pecho. Pasa peso. Gira el sacro adelante. Uno. Inhala. Fuerza en tu abdomen. Dos. Tres. Inhalas al centro. Espalda ahora paralela. Puedes semiflexionar la pierna izquierda. Solo que tú sientas la flexión. Uno. Dos. Tres. Inhalas arriba. Sueltas aquí. Brazos arriba. Inhala. Exhala. Entrelazas tus manos atrás. Inhala. Abre tus clavículas. Flexionas de nuevo izquierda. Y bajas. A lo mejor llegamos un poquito menos. Está bien ahí. Trato de separar mis manos. O tal vez si alcanzo a acercar mi frente a mi tibia. ¿Quién sabe? Ok. Donde tú decidas el día de hoy. Respetando tu cuerpo. Uno. Respira. Puedes semiflexionar un poquito la izquierda. Pero trabaja en tus brazos y en la apertura de tus hombros. Dos. Relaja el cuello. Tres. Cuatro. Cinco. Inhalamos. Subimos. Brazos arriba. Exhala. Brazos en cruz. Y damos un paso. Inhala. Exhala. Samastit. Muy bien. Dejamos dos pies al frente. Inhalamos. Subimos brazos. Exhalamos. Y nos bajamos en utanasana. En la frente a tus piernas estiradas. Ahora con tus piernas aquí vamos a flexionar y a extender frente a ti. Flexiona. Espalda curva. Y extiende. Muy bien. Flexiona. Abrazas tus codos. Deja que la gravedad te ayude. Uno. Relaja tu cuello. Dos. Poco a poco puedes ir estirando. Tres. Cuatro. Siente como se alarga la parte de atrás de tus piernas. Cinco. Muy bien. Dobla de nuevo manos a tu cintura. Inhalamos. Subimos. Muy bien. Vamos a seguir abriendo nuestros hombros. Vamos a ocupar de nuevo el cinto. ¿Ok? Ahora te voy a pedir que estés cerquita de una pared para que te puedas sostener y que el ejercicio lo puedas hacer un poquito más profundo. ¿Ok? Entonces dejamos el pie derecho adelante y con el cinto vas a abrazar el empeño izquierdo. ¿Ok? Entonces vas a dejar aquí tu mano izquierda y con tu mano derecha vas a agarrar ya sea la pared o a lo mejor una silla que tengas por ahí. La intención aquí no es encontrar el equilibrio, es trabajar en la apertura del hombro derecho. Entonces pasas peso y subes. Una. Respira. Dos. Lo más alto que puedas elevar tu pierna. Acuérdate que la de apoyo la puedes flexionar, semiflexión. ¿No? Alarga el hombro, eleva tu pierna. Y vas regresando poco a poco. Muy bien. Vamos a hacerlo ahora del otro lado. Entonces ahora el empeño derecho. ¿Ok? Y vas a llevar tu mano izquierda ahora a encontrar estabilidad en una silla o en la pared y abres el hombro derecho ahora. Ahora nos toca aquí. Uno. Elevas tu pierna. Balance. No balance, no. Dos. Respira. Flexión a la izquierda. Tres. Elevas más. Abre más el hombro derecho. Respira. Cuatro. Inhala. Y vas regresando sin prisa, manteniendo esa calma. ¿Ok? Gracias al amigo cinto. ¿Ok? Vamos a extenderlo de nuevo. Inhala cinto arriba. Exhala cinto atrás. Inhala cinto arriba. Exhala cinto adelante. Inhala cinto arriba. Exhala atrás. Inhala cinto arriba. Exhala adelante. Ciérralo un poco. A ver, no vamos a hacer ochos, pero va a ser un poquito complejo ir a extender, o sea, llevar el cinto atrás con los brazos extendidos. Entonces, lo que vamos a hacer es flexionar. Flexionamos brazos. Y flexionamos arriba. Flexionamos. Puede ser al mismo tiempo, o puede ser primero brazo izquierdo y luego derecho. ¿Ok? Luego derecho y luego izquierdo. Y lo puedes entonces hacer al mismo, del otro lado. ¿Ok? O puede ser igual al mismo tiempo. Abajo y arriba. Abajo y arriba. ¿Ok? Entonces ya se siente tan bien como sueltas la tensión aquí. Regresamos al frente del tapete. Inhala brazos arriba. Exhala. Oneutanasana. Inhala barbilla afuera. Presiona tus manos. Manos atrás. Perdón. Empiezas atrás. Rodillas al piso. Inhala. Abre tu pecho. Mirada arriba. Exhala. Separa escápulas. Empuja tu cadera hacia adelante. Muy bien. Empuja tus manos. Mirada al frente. Y frente al piso. Exhala. Inhala en cuatro puntos. Exhala frente al piso. Inhala en cuatro puntos. Cadera arriba y atrás. Adho Mukha Svanasana. Juntamos piernas. Elevamos derecha. Inhala. Flexiona arriba. Exhala. Inhala. Extiende la pierna. Exhala. Baja lento. Pierna derecha. Sube izquierda. Inhala. Abre cadera. Flexiona arriba. Exhala. Inhala. Extiende. Exhalas. Bajas lento. Pierna izquierda. Bajamos lento. Rodillas al piso. Inhala. Abre pecho. Exhala. Separa escápulas. Inhala. Abre pecho. Exhala. Separa escápulas. Frente al piso. Exhala. Inhala. Cuatro puntos. Cadera arriba y atrás. Adho Mukha Svanasana. Vamos a flexionar un poco nuestras piernas y vamos a abrir el pecho. Nos quedamos aquí. Uno. Relaja el cuello. Dice. Uno. Dos. Tres. Cuellos relajados. Cuatro. Cinco. Regresa. Empujar bien tus manos. Inhala. Eleva pierna derecha. Flexión arriba. Exhala. Inhala. Extiende. Exhala. Baja. Izquierda. Inhala arriba. Flexión arriba. Exhala. Inhala. Extiende. Exhala. Baja. Rodillas al piso. Deja tus metatarsos y vamos hacia atrás. Vamos a sentarnos sobre los metatarsos. Pasamos peso. Inhalas. Brazos arriba. Cierra costillas. Exhalas. Bajas lento. Inhalas. Brazos arriba. Trata de juntar huellitas digitales. No las tienes que ver. Trata de sentirlas. Eso se llama propriocepción. Inhalas. Brazos arriba. Cierra costillas. Exhalas. ¿En dónde está tu cuerpo sin mirarlo? Inhalo. Brazos arriba. Exhalo. Muy bien. Regresas lento. Llevamos rodillas atrás y vamos a recostarnos. Lento. Manos las empujas. Inhalas arriba. Exhala. Adelante. Nos quedamos abriendo pecho. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y bajamos suavemente. Brazos atrás. Inhalas. Volvemos a elevarnos. Puedes elevar también tus piernas. Uno. Recuerda, sin tensión en el cuello, es importante soltar aquí. Dos. No es el esfuerzo con el cuello. Tres. Cuatro. Y bajamos. Vamos a dejar codo derecho. Mano izquierda agarra en peino izquierdo. Ok. Y desde aquí vamos a empujar nuestra mano derecha para ir hacia atrás. Es lo mismo, abrir el hombro izquierdo, ¿vale? Uno. Empuja tu pie atrás para que abras más. Dos. Tres. Ya estoy sudando. Y bajas lentamente. Lado contrario. Mano derecha atrás. Mano izquierda empuja. Inhalo. Uno. Dos. Abre bien tu hombro. Tres. Cuatro. Cinco. Regresa. Doblamos nuestras piernas. Ahora vamos a hacerlo con los dos, ¿sale? Inhalamos arriba. Aunque no subamos tanto, relaja el cuello. Uno. Dos. Igual si hay alguien de tu familia que está por ahí, que te pueda llevar tus manos al frente de tus hombros para abrir más. Dos. Ojalá de tus pies hacia atrás. Tres. Si no está bien ahí. Perfecto. Cuatro. Subo, 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 subo más las piernas. Y bajo. Suelto. Descansa ahí un ratito. Respira. Suelta. Observa en donde hay tensión y trata de liberar esa tensión a través de la respiración. Respira suavemente. Muy bien. Excelente. Regresas. Regresas lento. Frente al piso como contrapostura. Tus brazos pueden ir hacia atrás. Uno. Uno. Dos. Tres. 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 Cuatro. Cinco. Muy bien. Regresas para sentarte. ¡Bien! Vamos a agarrar de nuevo el amiguito, el amiguito que invitamos el día de hoy, el amigo Cinto. ¿Ok? Y vamos a extender nuestras piernas. Ahora, vamos a observar. Es importante que aquí te observes a ti cómo estás. Si estás con tus piernas estiradas y está tu columna hacia atrás, ¿ok? Si no podemos mantener la columna recta entre el piso pélvico y coronilla, te aconsejo que dobles tu tapete. O que inclusive traigas una almohada, ¿ok? Para que tengas más espacio, ¿ok? Y ayudes a tu columna a estar recta. A lo mejor esto es muy poquito. Tráete una almohada, ¿ok? Le puedes poner stop. Es lo bueno de las clases grabadas. Le pones stop y regresas, ¿verdad? Entonces, vas a agarrar el cinto, brazos arriba. Esternón al cielo. Bien, y nos quedamos. Uno, dos, cierra costillas, ombligo adentro, tres, extienda tus brazos, cuatro, cinco. Muy bien. Manos a la altura de tus hombros. Ahora separa tus escápulas como si quisieras romper el cinto. Uno, separa escápulas, dos, tres, cuatro. Inhalas arriba. Exhala. Muy bien. Ahora, soltamos. Vamos ahora a abrir. Abrirnos las piernas en una V. Entonces, igual si ocupaste la almohada en la postura anterior, también en esta. ¿Ok? La vas a ocupar. Te sientas arriba de tu almohada y si no la ocupamos, bueno, pues aquí nos quedamos. Y vamos a hacer también, vamos a alargar los costados de nuestro torso. Entonces, vas a girar tu torso hacia la pierna derecha. Ahí vamos a bajar. Es probable que no lleguen tus manos a tu pie. Es muy probable. Entonces, por eso te necesito. Entonces, lo abrazas al pie y bajas ahí. Entonces, tienes que sentir, si vamos hacia el lado derecho, como todo el costado izquierdo se empieza a ir alargando, ¿vale? Y nos quedamos ahí. Uno. Dos. Trata que los dos isquiones permanezcan en el piso. Tres. Cuatro. Cinco. Y na la barbilla afuera. Exhala. Ahora giramos hacia la pierna izquierda. Ahora vamos a alargar todo nuestro costado derecho. ¿Ok? Exhalamos. Bajamos. Si estamos muy lejos, acuérdate, con mucha compasión, amor. Lleva el cinto y te ayudas. Ahora es bien importante que no haya rebote. ¿Ok? No haya rebote porque con el rebote se lastiman. Nos podemos lastimar y así, así nada más nos ayudamos con la gravedad del abdomen y bajamos. Respiramos. Dos. Inhala. Tres. Inhala. Cuatro. Inhala. Cinco. Inhalamos. Barbilla afuera. Exhala. Otra postura muy buena para los laterales. ¿Ok? Extensión lateral. De nuevo. Si estamos con la espalda curva, esto nos sirve mucho. ¿Ok? Entonces, toma tu tiempo. Pon abajo de nuevo el cojín, la almohada y todo a su tiempo. Acuérdate. Porque poco a poco va a ir el cuerpo cediendo y luego nos va a sorprendir. Pero el día de hoy vamos a hacerlo con mucha compasión. Vamos a alargar nuestro brazo derecho al cielo. Inhala. Y ahora, lárgate hacia el otro lado. Siente todo el costado derecho como se alarga. Cuida que no se cierre el torso. ¿Quieres abrir el torso? Uno. Ahora, tu mano izquierda la puedes dejar apoyado, inclusive el codo al piso a lo mejor. Dos. O hacia adelante tu brazo izquierdo. Tres. Abre, 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 abre. Cuatro. Respira bien profundo. Inhala. Regresas. Hacia el otro lado. Exhala. Entonces, aquí estamos alargando los costados. Esto nos va a ayudar muchísimo a nuestra respiración. A que esta respiración de manera natural en nuestra vida diaria sea más profunda. Entonces, quédate. Una. Esa no hay prisa ahí. Dos. Qué rico. Respira. Tres. Inhala. Exhala. Cuatro. Cinco. Inhalamos. Regresamos. Abre tu pecho. Exhala. Vamos a acostarnos. Ahora nos acostamos. Ok. Rodillas a tu pecho. Rodilla derecha a tu pecho. Extiende pierna izquierda. No más, que quita que puedas acercar tu rodilla. Cambias. Cierna izquierda, lo más cerquita. Muy bien. Ahora vas a plantar ambos pies y vamos a elevar nuestra cadera. Entrelazamos nuestras manos por abajo. Inhalo, arriba. Y metes tus hombros. Uno. Dos. Arriba. Tres. Cuatro. Cinco. Bajas lento. Volvemos a subir. Esta vez nuestras manos van a servir de apoyo. Metes tus manos a tu cadera, abajo de tu cadera. Te quedas aquí o tal vez juntas un poco tus pies y elevas pierna derecha. Uno. Dos. Tres. Y bajamos. Pierna izquierda. Uno. Dos. Tres. Bajamos. Muy bien. Elevas, elevas, elevas. Y bajas lento, 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 lento. Muy bien. Vamos a hacerlo de nuevo. Si conoces el arco completo, lo puedes hacer. O, de nuevo, medio arco. Inhalamos. Eleva cadera. Uno. Dos. Tres. Más arriba. Cuatro. Y bajamos lentamente. Muy bien. Rodillas al pecho. Te balanceas, lado derecho, lado izquierdo. Ahora, este, vamos a hacer una torsión, ¿ok? Vamos a hacer una torsión. En esta torsión, ¿ok? Vamos a plantar nuestros pies, ajá, por arriba. Y vamos a elevar nuestra cadera lo más alto que se pueda. Y la cadera la vamos a girar hacia el lado derecho. Bajamos cadera. Para que las rodillas vayan al lado izquierdo. Entonces, si me ves desde arriba, se tiene que ver una línea entre la cadera, ¿ok? Regularmente no es así como hacemos la torsión. Es nada más llevas rodillas y la cadera queda desfasada de la coronilla. Y esto puede, es más torsión cuando elevamos la cadera, ¿ok? Y desde ahí se mira una sola línea. Entonces, tratas de que tu escápula derecha se quede en el piso. Cierras tus ojos. Y nos quedamos. Uno. Cierra tus ojos. Dos. No estás haciendo, no quieres hacer ningún esfuerzo. Es la gravedad que te va a ayudar. Tres. Relaja músculos de tu cara. Ahora ya estamos por finalizar nuestra clase. Cuatro. En donde trabajamos bastante nuestros hombros. Nuestra columna. Muy bien. Regresamos. Y vamos ahora a hacer el otro lado. Entonces, eleva tu cadera. Lleva hacia el otro lado del tapete. Ahora hacia el lado izquierdo. Rodillas hacia el lado derecho. Y trata de que tu escápula izquierda esté hacia el piso. Es muy normal. Es muy normal que su escápula se eleve y que no llegue. Es normal. Eso es normal. Uno. Respira. Dos. Inhala. Exhala. Tres. Inhala. Gracias. Cuatro. Cinco. Muy bien. Regresas. Elevas tu cadera. Gracias. Y vamos a permanecer aquí por un momento más. Cerrando nuestros ojos. ¿Ok? Otra vez. Manos súper fuertes. Sube tus brazos. Sube tus piernas. Pasita tu coro. Y suelta. Ahora sí, ya estamos listos. Ay, para relajarnos. Lo has hecho muy bien. Y este es el mejor regalo que vas a tener. Una relajación profunda. Una relajación consciente. Donde sigue tu pensamiento presente. Haz un escaneo corporal. A ver cómo se siente tu cuerpo. Observa todavía si hay alguna tensión en alguna parte de él. Y libéralo. Suéltalo. Relájate. Relájate profundamente. Es un regalo. Que te estás dando. Acéptalo. Es un regalo maravilloso. La relajación. Tu relajación. Cuando estamos con una mente tranquila. En calma. Nuestra visión se hace mucho más simple. Cuando tenemos tensión. Estrés. Nuestra visión. Se hace corta. Le llaman la visión del túnel. Vamos a relajarnos más profundo. Vamos a soltar. Y aun cuando pienses. Que ya estás profundamente. Relajada. Relajada. Observa cómo tu cuerpo se ve un poco más. Y se relaja. Y sueltas más y más. Presenta. Relajada. 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 Puedes seguir ahí, tomar un tiempo más de relajación, puedes ponerle stop al video o bien poquito a poco empiezas a ir realizando movimientos con tus manos. Con tus pies, puedes alargar tus brazos, alargar tus piernas y cuando estés bien giras en postura fetal hacia el lado que tú decidas, manteniendo tus ojos cerrados, observando cómo te encuentras, cómo te sientes. Y poco a poco nos empezamos a ir sentando, de nuevo en una postura cómoda, con una espalda recta. Agradecemos este tiempo dedicado a esta práctica, a relajar nuestros hombros, nuestra columna. Y agradecemos también por todos los beneficios que el yoga nos da a nivel físico, mental, emocional o espiritual. Cerramos con Om Shanti, si quieres cantar junto conmigo. Om Shanti, 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 Hari, Om. Nomás pues. Nomás pues. Muchas gracias. Espero te haya gustado. Si te gustó, ponme ahí en tus comentarios, ¿sale? Gracias. Gracias.